Y precisamente el alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, envió a través de su abogado una comunicación a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, tras haber sido citado a declarar sobre presuntas irregularidades en su gestión. La visiva enviada por el abogado de Mondesí, Rudy Polanco, señala que el asunto de la misma es solicitud de información sobre el proceso de investigación. La carta está dirigida a la directora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, en ocasión a la citación de fecha 16 de junio del corriente año para que éste se presente ante ese tribunal o ese organismo estatal el próximo día 21 de este mes a fin de ser escuchado con relación a supuestas irregularidades de acción penal pública acontecidas en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal durante el periodo junio 2015 hasta la fecha.